Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión, desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Luis Eduardo Castro visitó las instalaciones del Centro de Hipoterapia de Yopal. Con artistas de talla nacional e internacional se celebrará la versión número 64 del aguinaldo boyacense. La primera dama del departamento de Casanare recibió reconocimiento por su inalcanzable labor social en pro de la educación. Nobsa recibe la Navidad con tributo al Bicentenario. Encuentro entre el alcalde de Yopal y gobernador electo de Casanare con fines estratégicos en beneficio de la capital. Y se realizó una versión más del Festival de Luces de Villa de Leiva. Bajo un show de juegos pirotécnicos se encendió el alumbrado navideño en Tunja. 46 padres y madres cabeza de hogar se graduaron como bachilleres del programa reconocimiento de saberes. Tunja recibió la Navidad con la tradicional Noche de Velitas. Y en deportes, Boyacachicó asciende a la primera división del fútbol profesional colombiano. La Administración Municipal de Yopal presentará audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017-2019. Se encendió el alumbrado navideño en Tibasosa como bienvenida a la Navidad. Luis Eduardo Castro, alcalde electo de Yopal, participó de la XXIII Feria Agrocomercial. Y agentes de tránsito y promotores viales de Yopal se pusieron en los zapatos de personas con discapacidad. TVNoticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. El alcalde electo Luis Eduardo Castro se refirió al centro de hipoterapia de Yopal, asegurando que es de vital importancia brindar seguridad y que su gobierno respaldará y aportará lo necesario para que proyectos como el de este centro, destinado para la población en condición de discapacidad, salgan adelante y sus beneficiarios tengan la posibilidad de mejorar tanto su situación médica como su calidad de vida. De igual forma, agradeció a la doctora María Rosa Castro y al gerente de la S. Salud Yopal, doctor Edwin Barrera Rodríguez, por su gestión, entrega y dedicación a este proyecto, el cual busca beneficiar a toda la población del departamento. TVNoticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Tunja se prepara para recibir la versión número 64 del tradicional aguinaldo boyacense. Para esta oportunidad serán siete días donde tunjanos y boyacenses gozarán de la presentación de artistas de talla nacional e internacional, quienes darán lo mejor de sí en el máximo escenario de la cultura del departamento. La noche del viernes 20 de diciembre estará a cargo de la gobernación de Boyacá. Carlos Amaya, mandatario de los boyacenses, dio detalles del evento y anunció a los artistas que se presentarán. Un gran y estelar concierto de todos los géneros municipales para todos los gustos. Carlos Vives, Víctor Manuel de Salsa, Rafael Santos y Julián Mujica, el rey vallenato boyacense de Vallenato, Jason Jiménez de Música Popular, la Carranga a cargo de San Miguelito, la Ranchera a cargo de Jorge, el niño de la Voz Kids, el reguetón a cargo de Alquilados. De igual forma, expresó que esa noche habrá grandes sorpresas a cargo de la empresa de licores de Boyacá y se presentará la nueva camiseta del equipo de fútbol profesional Patriotas S.A. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Educación de Casanare entregó reconocimiento a la gestora social del departamento, Maricela Duarte, por su inalcanzable labor social durante la quinta versión de la excelencia educativa en Casanare. El trabajo social y compromiso con niños, niñas y adolescentes de las regiones se muestran como complemento y resultado de la excelencia de su gestión en materia de educación y superación. Cabe resaltar que la gestora social también ha desempeñado un papel fundamental en pro de los derechos de las mujeres casanareñas, la protección a la primera infancia, el bienestar de los adultos mayores y la integración a la población con discapacidad. Sin duda alguna, su trabajo y excelente gestión se han visto reflejados y han dejado huella a lo largo y ancho del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con emblemático pesebre en movimiento en honor al Bicentenario, la capital mundial de la Ruana le dio la bienvenida a la Navidad. Con música, artistas, fuegos pirotécnicos y un mágico e imponente alumbrado navideño, compuesto por figuras alusivas al medio ambiente, como animales, plantas y otros elementos que representan plenamente la bondad de la naturaleza. Es así como el mandatario de los nobsanos, Hernando Calixto, resaltó la importancia del pueblo en la gesta libertadora, representando personajes de la época, así como las escenas más relevantes que lideró Bolívar. Además, este municipio cuenta con tres pesebres más para el disfrute de los turistas en esta Navidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones, nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Ha sido lo más maravilloso. Ha sido lo más lindo y la terapia más linda que me servía a mí. La idea era buscar una alternativa enfocada en la artesanía, pero en la cual se contribuyera también con la sostenibilidad del medio ambiente. Con esto se dio la iniciativa de trabajar la cestería de rollo en pino, los cuales resultamos pioneros en el trabajo de esta técnica artesanal. Hemos avanzado en tener en cuenta y en incluir a estas personas con discapacidad y también a personas, adultos mayores, que tienen un talento, pero que realmente nunca se les ha tenido en cuenta. Que por ejemplo ya que sufrió uno de dolores de espalda, que bueno, la estrés, ya se me ha olvidado eso. Yo como que me fascina cuando duermo y me despierto, yo me despierto con esa alegría de que tengo que ir a hacer mi desayuno y arreglo y me pongo a trabajar sobre esto. Nosotros también aprendemos que hay cosas que tienen en la mano y que están perjudicando al medio ambiente y que uno lo puede utilizar para cosas manuales, para la casa, para el servicio de mucha gente. Entonces nosotros mismos pudiendo trabajar con esto, tenemos un ingresito para nuestro sustento, nuestras necesidades, que sigan adelante y que sí pueden que a pesar de una discapacidad, de una edad, no importa. Porque si no hacemos terapia, nos quedamos en el encierro de que muchos nos dicen que porque es discapacitado no sirve para nada. Gran mentira. Esas personas son las que más se les queda y más pueden trabajar mejor. Esperamos seguir contribuyendo, esperamos seguir trabajando conjuntamente con las comunidades, con las alcaldías y la corporación para desarrollar proyectos de vida como es el cuidado del medio ambiente. Siempre gracias, Corpo Echidor. Yo no encuentro palabras. Y muchas gracias por parte de todos mis compañeros que estamos en el proyecto. Y se miran muchos más. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Monte Llanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de Negocios Verdes Corpo Echidor Territorio Agroambiental La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única a 3,100 metros de altura. Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. En Boyacá, hace 200 años, logramos darle la libertad a cinco naciones. Y desde ese momento entendimos que en Boyacá nacen verdaderos héroes. Héroes de carne y hueso. Héroes que cultivan la tierra y que todos los días se levantan con el firme propósito de cuidar nuestra vida. Ven a Boyacá. Aquí protegemos la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes, donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088 En Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Bueno, a todos los televidentes, a los seguidores de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo para ustedes de Feliz Navidad y Próspero 2020. Con profundo amor por esta tierra, trabajamos hasta el último día para que Boyacá siga avanzando, como lo dice nuestro nuevo gobernador. Dios los bendiga y felices fiestas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el gobernador electo, Salomón Sanabria y su equipo de empalme, se reunió el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, en una mesa técnica para la revisión de proyectos estratégicos del municipio, escenario en el que se radicó un oficio, el cual contiene un listado de iniciativas en las que se ha avanzado en su viabilización y la gestión de recursos, con el fin de que se les dé continuidad en el siguiente periodo de gobierno para el beneficio de los yopaleños. Obras de protección del río Cravo Sur, estudios y medidas de atención para proyectos de vivienda, terminación y adecuación de áreas complementarias de la sede del megacolegio Llanolindo, variante de Yopal y nuevo viaducto, proyectos de vivienda, convivencias, servicios públicos y educativos, entre otros aspectos. Al cierre de la jornada, los mandatarios agradecieron el apoyo brindado de manera mutua para obtener importantes acciones en las que la Administración Municipal logró recuperar la confianza hacia una mejor ciudad, con garantías en derechos y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Se realizó el tradicional Festival de Luces de Villa de Leyva, cumpliendo con 33 años de tradición. Evento en el que se reúnen los mejores polvoreros de Colombia, profesionales en shows pirotécnicos encargados de lucirse y ofrecer a los miles de espectadores todo un espectáculo de juegos pirotécnicos con pólvora profesional, alumbrando el cielo de colores para celebrar, como es tradición, la noche de las velitas en cada temporada decembrina. El evento estelar y central del festival estuvo lleno de color y el montaje pirotécnico estuvo ligado a rendirle tributo a Villa de Leyva, ostentoso municipio que se prepara para seguir recibiendo a miles de turistas de todas partes del mundo durante la temporada de Navidad y fin de año. Con un show de juegos pirotécnicos que iluminaron el frío cielo tunjano, se encendió oficialmente el alumbrado navideño en la capital del departamento Cuna de la Libertad. De sur a norte, las calles de Tunja se iluminaron, haciendo juego con el Centro Histórico Restaurado y Mejorado, listo para recibir a sus visitantes. El evento central se vivió en la Plaza de Bolívar y con esto se dio apertura a uno de los más grandes espectáculos culturales por tradición, el aguinaldo boyacense en su versión número 64, el cual congrega a las familias en torno a todas las actividades artísticas que organiza la administración Tunja en equipo y que se desarrollará del 16 al 22 de diciembre. TV Noticias Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social. Con la presencia del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, el alcalde electo Luis Eduardo Castro y la gestora social Esperanza Vargas, en solemne ceremonia 46 madres y padres cabeza de hogar, se graduaron como bachilleres del programa Reconocimiento de Saberes del Instituto Técnico Empresarial Llano Lindo y la Alcaldía de Yopal. Durante la celebración, el alcalde de la ciudad le entregó al alcalde electo la llave para dar continuidad a esta labor, con el objetivo de que se siga brindando la oportunidad de educarse a madres y padres de familia para transformar sus vidas. Asimismo, el mandatario felicitó a los graduandos y agradeció la labor de la licenciada Lucila, los docentes y la gestora social, por este programa, el cual permite una mejor calidad de vida y una transformación personal muy importante a los beneficiarios. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira en los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Para la Corporación Autónoma Regional de Chiborra, es un orgullo haber concluido este curso de bomberos en dos líneas. Uno, lo que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional. Dos, lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta. Hemos capacitado a todos los bomberos de la jurisdicción, y en el cual participaron bomberos de Bogotá, bomberos del Valle del Cauca, bomberos del Meta. Y es fundamental la estrategia que tenemos frente a lo que tiene que ver con los incendios forestales. Cómo prevenirlos, cómo evitarlos, pero sobre todo cómo apagarlos. Este curso los prepara a ellos no solamente para labores de extinción, sino que se hace énfasis de cómo administrar una situación de un incendio forestal para lograr con los pocos recursos que se tienen unos resultados más eficientes. Realizamos esta actividad que fue de gran fruto porque ellos se dieron cuenta de la realidad a la cual estamos enfrentados. Y lo más importante es que conocieron las herramientas que se necesitan para la atención de este tipo de incidentes. Son dos cursos de vital importancia para atender las diferentes emergencias y aún más si estamos hablando de proteger los recursos naturales. Muy agradecido porque este importante curso nos ayuda a mejorar la atención en la prestación de los servicios en los incendios forestales y organizando el sistema Comando de Incidentes. Querida gente de Corpochibor, les doy las gracias en nombre de mis compañeros, en nombre propio, por permitirnos tener esta experiencia de crecimiento personal y laboral. Y Dios los bendiga y sigan cumpliendo muchos otros propósitos como este. A los héroes, a los bomberos, muchas gracias. Ustedes forman parte del alma y de la vida de este país y sobre todo de la prevención de los incendios como un proyecto de vida en el cuidado del medio ambiente. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Monte Llanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de negocios verdes. Corpochibor. Territorio agroambiental. Boyacá es tierra de campeones y en sus carreteras se entrenan los mejores. Ven a Boyacá. Conoce uno de los departamentos más seguros de Colombia. Ven a Boyacá. Respeta las normas de tránsito. Protejamos nuestra vida y descubre que en el centro del país existe un maravilloso lugar reconocido en el mundo por ser una tierra de paz y de libertad. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En el occidente de Boyacá, contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. 22 mil hectáreas de complejo montañoso, que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Alberga a más de mil especies entre animales y plantas. Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano, hace de la serranía de las Quinchas un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Somos hijos de la tierra que un día vio nacer al país. Somos hijos de la tierra que brilla por sus majestuosos paisajes y sus verdes montañas. Somos hijos del departamento que defiende por encima de todo el agua y la vida. Ven a Boyacá. Conoce el lugar con la mayor cantidad de páramos de Colombia. Conoce el lugar que ha demostrado que sí vale la pena proteger la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira en los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Gobernación de Boyacá estamos entregando dos proyectos piloto en lo que tiene que ver con potabilidad y por otra parte en lo que tiene que ver con uso eficiente y ahorro de la misma. Uno que es el colegio, el Instituto San Isidro, el municipio de Boyacá, Boyacá y el Instituto Domingo Sabio del municipio de Ciénaga. En este proyecto lo que quisimos fue tomar agua lluvias, hacerle potabilidad para que pueda ser consumido por los niños y además estamos haciendo el uso eficiente de ahorro del agua comprometidos con recolectar agua lluvias para el mismo servicio. El producto de un proyecto innovador de un suministro de agua potable para beneficiar a alrededor de los dos municipios, alrededor de 500 a 600 personas. Y nosotros como ANH acompañándolos, apoyándolos con recursos económicos para lograr este fin. Nosotros habíamos comentado que se presentan muchas enfermedades gastrointestinales por falta de esta agua potable, entonces era una necesidad sentida que teníamos nosotros y muchísimas gracias a Corpochibor por hacer presencia de esta manera tan grande. La garantía de que vamos a contar de aquí en adelante con el agua potable para poder preparar nuestros alimentos, para que lo tomen de manera directa, entonces realmente son muchas emociones y quisiera agradecer de manera especial a Corpochibor por todo el acompañamiento que nos ha brindado desde muchos años atrás. El uso del agua, el ahorro del agua, la no contaminación del agua, forma parte de un proyecto de vida y en eso estamos comprometidos. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Monte Llanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de negocios verdes. Corpochibor. Territorio agroambiental. En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional. Hogar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta. Sur oriente de Boyacá. Un territorio agroambiental. Un territorio agroambiental. Invitarlos a que en esta época de amar y compartir, también amemos y compartamos con los más necesitados. Que nos vinculemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, alguna obra social. Y que le demos la oportunidad a algún niño o algún adulto mayor de tener la Navidad que nosotros también hemos tenido. Y de esta forma, que a partir de esa felicidad que pueda tener esta persona, nos llenamos de amor para nuestras familias y para nuestros amigos. Les deseo una feliz Navidad. Héctor Chaparro, gerente de la Lotería Boyacá. La Administración Municipal de Tunja, liderada por el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa, dio apertura a la celebración de la Navidad con la tradicional Noche de las Velitas, acogiendo a cientos de familias y amigos en una fría noche pero rodeados del calor humano en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense. Con la presentación de Memorias Aquellos Diciembres, una puesta en escena en la que niños, niñas y jóvenes, pertenecientes a la Escuela de Música de Tunja, quienes interpretaron instrumentos musicales de viento, cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, voces blancas y juveniles, bajo la dirección general del cantautor y periodista boyacense, José Ricardo Bautista, deleitaron a los asistentes con el objetivo de sorprender y generar recuerdos con la interpretación de canciones tradicionales y legendarias de la época más bonita del año. Jairo García, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Yopal, invita a toda la comunidad a que se hagan partícipes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017-2019, el próximo 12 de diciembre, en el Auditorio de la Triada. Como jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quiero hacerle una invitación extensiva a toda la comunidad de Yopal que esté interesado en acompañarnos a la rendición de cuentas, el primer paso para avanzar. Este tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 8 am en la Triada. Es un espacio muy importante para que ustedes verifiquen, revisen el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de nuestro alcalde, Leonardo Puentes. Además, es la forma de interactuar en todos los temas estratégicos que ha venido desarrollando nuestra administración. Entonces, los invitamos y de verdad que es un espacio muy importante para que nos acompañen. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Liga Águila 1 del 2020 ya tiene a todos sus participantes listos. El pasado viernes, en la noche, en el Estadio La Independencia de Tunja, Boyacá Chicó consiguió el ascenso al vencer al Cortuloá en la llave de repechaje del Torneo Águila. Los boyacenses acompañarán al Deportivo Pereira en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. Tras quedar 0-0 en el juego de la ida del pasado fin de semana, Chicó cumplió con el favoritismo en casa y ganó 1-0 con gol de Juan Camilo Vela en el minuto 55. El equipo, dirigido por John Jaime La Flecha Gómez, fue superior en la serie y terminó como justo merecedor del triunfo. Boyacá Chicó, equipo que ya fue campeón de la Liga en el año 2008, asciende por tercera vez a la A. Y es que exactamente hace un año había perdido la categoría después de empatar en casa con el Deportivo Pasto. Pereira, campeón del Torneo Águila y Boyacá Chicó, reemplazarán en la Liga a Unión Magdalena y Atlético Huila, los dos descendidos en este 2019. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional, hogar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta, sur oriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Detrás de una artesanía hay dedicación, hay trabajo de conservación de medio ambiente, hay mucho amor para hacer los productos y por eso quedan bien. Esta publicación nace con la iniciativa de recopilar las diferentes técnicas utilizadas por los artesanos del sur oriente de Boyacá, que transforman fibras naturales como el fiqui, chin, paja blanca, calceta de plátano y arcilla. En los municipios de Tibaná, La Capilla, Zutatenza, Somondoco, Santa María, Boyacá, Ramiriquí, Pachavita, Tensa y Campo Hermoso. A través de 298 páginas, distribuidas en seis capítulos, la publicación documenta la cultura ancestral del territorio, describiendo el contexto de la actividad artesanal, relacionando detalles como la obtención de las fibras, el entorno en el que se realizan los oficios, el detalle de la técnica y los productos desarrollados. Todo a través de un recorrido visual, por medio de fotografías y textos, donde se plasma la esencia de esta tradición que se enmarca en el fomento y la promoción de los negocios verdes sostenibles. Un canástico de esos, desde un comienzo, para hacerlo, prácticamente gasto un día. Entonces ya aprendí bastantes formitas de hacer trabajo, alto, grande, pequeño, una cosa y otra, pero lo sé hacer de la manera que piden el trabajo. Yo invito a toda la gente que valore el trabajo, porque eso no es nomás sentarse uno y decir voy a hacer esto, sino que tiene que mirar que las cosas queden bien hechas. Creo que muchísimas gracias que nos sigan acompañando, porque de verdad es una ayuda muy grande que nos dan a nosotros. Saberes Ancestrales Artesanales se convierte en un reconocimiento a más de 190 artesanos y 300 familias que desarrollan este tipo de labores en el suroriente de Boyacá, quienes, a través de su trabajo, aportan a la conservación de los recursos naturales. Gracias a ustedes, formamos territorio. El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Son cientos de tonalidades verdes las que llenan de vida nuestra tierra boyacense. Son cientos de familias, de personas, de niños y niñas que hacen de esta tierra un lugar en paz y en libertad. Ven a Boyacá, uno de los lugares más seguros del país. La tierra que un día vio nacer a Colombia. Acá, en Boyacá, te sentirás en casa. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088 En Twitter, arroba, Veolia, Raya al Piso Tunja Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a 3.100 metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del Lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del Departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el Lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bueno, a todos los televidentes, a los seguidores de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo para ustedes de Feliz Navidad y Próspero 2020. Con profundo amor por esta tierra trabajamos hasta el último día para que Boyacá siga avanzando, como lo dice nuestro nuevo gobernador. Dios los bendiga y felices fiestas. El alcalde electo, Luis Eduardo Castro, asistió a la Feria Agrocomercial en su versión número 23, organizada por el Comité Regional de Ganaderos de Yopal, donde se exhibió la calidad del ganado que se produce en el departamento de Casanare. La invitación estuvo a cargo del doctor Hernando Rodríguez, presidente del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, el doctor Daniel Salamanca, director ejecutivo del Comité Regional de Ganaderos, doctora Ana Fabiola Sánchez, directora del Banco Agrario, empresarios y miembros de la Junta del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, quienes, a través de estas estrategias, impulsan la generación de empleo y el desarrollo agropecuario en la región. Bajo un cielo iluminado por cientos de colores en espectáculo pirotécnico, el municipio de Tibasosa le dio la bienvenida a la época más esperada del año, con la inauguración oficial del alumbrado navideño que lo caracteriza como uno de los municipios más bellos de Boyacá y de Colombia. Tibasosa se ilumina con sus mejores adornos para recibir a los miles de visitantes en las tradicionales rutas navideñas y que, sin duda alguna, es un destino recomendado para recorrer en familia y amigos en esta época decembrina. Tardes musicales, novenas y, ¿por qué no?, disfrutar de las delicias gastronómicas de la región. Que en estas fiestas de fin de año sean para todos las mejores. Que estén llenas de paz y felicidad, rodeados de sus seres queridos. Son los deseos del ingeniero Leonardo Patiño Quijano, alcalde y familia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la campaña Ponte en mis zapatos, agentes de tránsito y promotores viales de Yopal contribuyen a que personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, creando conciencia en agentes comunes y transeúntes basados en situaciones cotidianas de sociedad. Adiós, gracias, pues, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, muy difícil, muy gracias. Hoy estamos con los agentes de tránsito y los promotores viales, estamos haciendo una campaña de sensibilización hacia la población con discapacidad. Esta campaña se llama Ponte en mis zapatos y hoy estamos trabajando con ellos, ponerse en los zapatos de la población con discapacidad, sensibilizar un poco, que seamos un poco más receptivos con la población con discapacidad, que podamos ser proactivos y ayudarlos en medio de esta rehabilitación que se hace con ellos en el día a día. La actividad se llama Ponte en mis zapatos. Esta es la idea de sensibilizar, decirle a los señores de tránsito, a los promotores viales, que tenemos que ser un poquito más sensibles. Esta actividad de sensibilización la hemos trabajado por entidades públicas y privadas, porque la idea es llegar a tocar un poquito las fibras de las personas del común, las personas que pueden ayudar a las personas con discapacidad, que no seamos re-victimizantes con ellas, que respetemos sus deberes y sus derechos, que tengamos un lenguaje incluyente hacia la persona con discapacidad y que dejemos un poquito de ser tan apáticos con estas personas. Necesitamos mejorar en todo el tema de sensibilidad en antenas, espacios peatonales y a toda la población, a toda la población invitarla a que tenemos que ser un poquito más. Ser más tolerantes y siempre tratar de ayudarlos a ellos. ¡Suscríbete al canal! La primera dama del departamento de Casanare recibió reconocimiento por su inalcanzable labor social en pro de la educación. Nobsa recibe la Navidad con tributo al Bicentenario. Encuentro entre el alcalde de Yopal y gobernador electo de Casanare con fines estratégicos en beneficio de la capital. Y se realizó una versión más del Festival de Luces de Villa de Leiva. Bajo un show de juegos pirotécnicos, se encendió el alumbrado navideño en Tunja. 46 padres y madres cabeza de hogar se graduaron como bachilleres del programa Reconocimiento de Saberes. Tunja recibió la Navidad con la tradicional Noche de Velitas. Y en deportes, Boyacachicó asciende a la primera división del fútbol profesional colombiano. La Administración Municipal de Yopal presentará audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia 2017-2019. Se encendió el alumbrado navideño en Tiba Sosa como Bienvenida a la Navidad. Luis Eduardo Castro, alcalde electo de Yopal, participó de la XXIII Feria Agrocomercial. Y agentes de tránsito y promotores viales de Yopal se pusieron en los zapatos de personas con discapacidad. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacay, Casanare.